¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bien, bien, bien! Bueno, nada más, rápidamente. Queremos aclarar dónde vas a estar el domingo. Voy a estar el domingo en el Estadio Beto Ávila, en la ciudad de Veracruz. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar allí ayudando a toda la gente para lo de Veracruz. ¿A nuestros hermanos de Veracruz? Claro que sí. Oigan, pero en este momento nos va a cantar y después platicamos de su música. Esto es... ¡Ay, qué belleza! Amor de un rato. Amor de un rato. Así deberían ser los amores de un rato. Amor de un rato. Ella es joven y bonita, eso nadie se lo quita. Pero cuando la conozcan, cuando besen su boquita, van a ver que se equivocan, que se lanzan su aventurita, que no toman nada en serio, que es una interesadita. ¡Ay, amigos, qué tristeza! Se los digo con franqueza. Cuídense de esa mujer. Oigan bien este consejo, mírense en este espejo, porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber. A todos dice que sí, nadie dice que no. Los ve como un pasarrato y luego les dice adiós. Y navega con bandera, de ser buena, fiel y honrada, pero es una embustera. Y estas gentes de dos caras, hay que ser siempre sincera. Y que está enamorada. Y no toma nada en serio, y como amiga, ¡ja! ¡Sale cara! ¡Ay, amigos, qué tristeza! Se los digo con franqueza. Cuídense de esa mujer. Oigan bien este consejo, mírense en este espejo, porque demasiado tarde es que lo vine yo a saber. A todos dice que sí, nadie dice que no. Los ve como un pasarrato y luego les dice adiós. A todos dice que sí, nadie dice que no. Los ve como un pasarrato y luego les dice adiós. ¡Bravo a todos dice que sí, nadie dice que no. ¡Muchachos, muchachos! ¡Qué canción, Sasa, qué canción! ¡Sasa! Claro, es de Lucha Villa, imagínense. Un rato, realmente el cantar a Juan Gabriel y todas sus intérpretes, como es Lucha Villa, Rocio Durcal, Estela Núñez, Angélica María. También hay una canción mía que es Para qué me haces llorar. Pero realmente es un disco que ha entrado con el pie derecho, se está vendiendo excelentemente bien y sobre todo que tiene muy, muy buen sentimiento. ¡Qué bueno! Ojalá y te gusten. No, no, me encanta. Además estábamos viendo Teito Elegante con este gran mariachi. De verdad, qué bueno que tengas tantas fechas, que andes por toda la... ¿Palinqueando? Estoy palinqueando. ¡Muy bueno! Me estoy viendo a todos lados, pero en octubre terminamos de montar el show, porque han sido momentos difíciles. Sí, claro, claro, claro. Sí, muy duro. Pero qué bueno, siempre la carrera como que te alimenta el espíritu. Vas para adelante, como siempre, Lucía, con este gran disco. Y qué combinación, Juan Gabriel y Lucía Méndez. Señora, llévelo, llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo. Así es, así es. Mucha suerte, mucha suerte con el presidente de los Estados Unidos. Sí, nos vemos en noviembre, Barack Obama. Barack Obama, deséame mucha suerte, porque estoy un poco nerviosa. Además es un cuero. Ok, muy bien, muchas felicidades. ¡No lo apoyan, no lo apoyan! Muchas felicidades, gracias. Gracias, Lucía. Y yo me voy para allá. Ándale, Andy. Gracias, gracias, mi negrito bello. Te queremos, muchachos, muy bien bailado. Tu papi, tu papi. Mi padre está bien en Veracruz. Y le mandamos besos. ¡Besos! ¡Andy en Rosa!